¡Suscríbete al canal! Ha sido un fin de semana muy complicado, donde nos ha costado mucho llegar a la apuesta a punto ideal para la carrera, sin embargo hemos trabajado lo mejor posible viernes y sábado, arrancamos en la grilla séptimos, aunque el ritmo pensamos que podía ser un pelo mejor, podíamos ganar algunas posiciones, sin embargo la carrera fue muy dura, la punta iba muy rápido, la salida no fue ideal y nos costó pegarnos con los de adelante, pero bueno al final sacamos un sexto puesto en el resultado final, que nos vale para el cuarto puesto de la tabla general en los puntos, muy importante para el equipo, también el equipo muy bien porque Kenny Noye ganó la carrera, que demuestra el buen trabajo que hace el equipo, simplemente hay que trabajar un poquito más en nuestro lado del garaje para llegar a la apuesta a punto ideal el viernes y poder atacar las clasificaciones y las carreras. Ahora vamos a Albacete, una pista que conozco bien, que me gusta, que sabemos que la Kawasaki con los Michelin va muy bien ahí, así que bueno esperamos hacer un buen entreno la semana que viene y luego atacar en la carrera y pelear por la punta. Este año el campeonato hasta ahora va bien, hemos hecho un podium, una primera fila en clasificación, hemos estado constantemente adelante digamos entre los pilotos más rápidos del campeonato de España, que en la categoría del Superbike, viendo los nombres que hay, para mi es un gran honor, son pilotos que siempre he admirado mucho, así que estar entre ellos no llena mucho, hay que seguir trabajando obviamente para tratar de ganarles, pero bueno en general hasta ahora es un campeonato bueno, hay que seguir atacando, estamos en la primera fase todavía considero, así que todavía queda mucho trabajo, pero hasta ahora ha sido un buen año y nada, concentrados a tope este año y luego veremos que sale para el año que viene, pero por ahora estamos en una etapa muy primaria del campeonato, donde hay que solo enfocarnos en este año y tratar de cerrar el año al menos entre los tres primeros. Saludos a la gente, pasión por la velocidad, a todos sus seguidores, la verdad que súper agradecido con ustedes porque siempre están ahí apoyando, siguiendo, retuiteando y dando la información, que la gente nos conozca, que la verdad que eso es muy bonito, nos hace falta y es muy importante para nosotros los pilotos latinos tener ese apoyo aquí en Europa. Así que gracias. 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 Gracias.